¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Frezikus en un vídeo más y vamos a darle un poquito de caña aquí al sacrecita del... ¡Sí señor! Vamos a seguir con nuestro explorador que tiene ganas de dar espadazos a lo bruto. Ahí, ahí. Vamos por el acto 2. El reposo de Mariela. A ver si nos pasamos estas dos. ¿Y si da tiempo esta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Vamos para allá! Ahí está Frezikus. El personaje se llama ahí. Ten cuidado cuando los guerreros grimos se enfurecen. Vale. Voy a intentar franquearlos. Tenía ganas de jugar este juego. Que tenemos que pasarnoslo a tope. Tengo ganas de dar un golpe, espadazos. Ahí está el típico negromante que revive muertos. Venga tú, brujo. Me invoques zombies. Que los zombies son molestos. Que ya me están dando. Vale. Me acuerdo de los controles. Bueno. Amigo, amigo. 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 Morid vosotros. Vosotros ya estabais muertos. Volved a vuestras tumbas, cerdos. Jeje. Mierda. Linarito. Linarito fresco. Cómo revive. Ah. Este no ha muerto. Bien. Joder. La magia me la trago siempre, eh. Lechita. Tengo que esquivar los hechizos porque me están haciendo pupa. Bastante. Me están destrozando. Me están destrozando. Vamos a... A reventar estos zombies de mierda. Bien ahí. ¿Qué quieres tú? Debe ir al truco, pringao. Muere de una vez. Me cuesta morirse. A ver. He cogido todo el dinero que ha soltado. Vamos al dinerillo. Vamos por aquí. Estoy intentando golpear la puerta y ir a por abajo. Bueno, bueno. Agüita. Se ha matado. Se ha metido un... Se ha metido una lecha en toda la cabeza. Adiós, bichejos. Hola. Volvemos con las pirañejas. Que no me mordáis, cachohuarras. Dinerito. Pero mal que son fáciles. Se han matado bien. Tengo toda la salud. Bueno, bueno, bueno. Vamos estupendamente, señores. De lujo, chavales. ¿Dónde está? Ahí. Se ha quedado muerto. Pues... ¿Por qué se tira aquí de cabeza? Eso no es profundo. Están locos. Flechitas. Venga. Sabéis que vas a durarlo. Siempre me la como, ¿eh? Aprenderé. Pues a veces hay que matarlo dos veces, ¿no? Bueno, eso no reviven. Sí señor. Sí señor. Ni los jugadores de ruby, chavales. Invisten también. Vale, la poti de abajo creo que es. No, lo sé, pero me la voy a tomar. Ah, me rellena las barritas. Y así la cojo. Tomo, me tomo una y la cojo. Me la cojo. Anda que no. Muchísimo mejor. Vamos a ver. Prefiero el hacha que quitarme el otro y quedarme con el hacha porque el hacha da daño de fuego y ayuda, ayuda mucho. Cualquier daño extra siempre es bien recibido, ¿no? Uff. Que vienen. Que vienen. A tu casa. A vuestras tumbas. Voy a ver si descansaré en paz. Ya el daño de fuego no es mucho, pero... Cinco. Esa distancia me da. Comida. Lo bueno del arco. Que tiene daño el estrigo. No me acordaba. Ahora que... Cagado de él. Maíz. Comida. Venga. Podían... Los filetes esos que salen de los enemigos me los podían zampar. Venga. Tu. Uff. Que... Golpes me lleva, chaval. Flicante. Que brutos son. Venga, tu. Chaval de mierda. O brujo. O... Curandero yo ese. Y romante. ¿Cuál es tu título? ¿Cómo he de llamarte? Bicho feo. Amarillento. No es. A ver si cuando le pones a arder. Suena incomodón. Ayuda. Venga. Venga ahí. Uh. Superpoder. Es que... Viene de lujo. Otis. Y cojo otra. Hay que aprovechar. No se deja nada en el suelo. Nada. Venga. El barquito. Vale. Voy a guardándoles. ¿Qué pasa a la pirata? Toma. Me he comido la explosión. Pensé que no. Pensé que no me iba a dar. Bueno, me imaginaba que iba a explotar eso. No hay nada. Uf. Qué asquerosos estos bichos eh. Prefiero... No no sé. No son tan malos. Hay bichos peores. Venga, dinerito. Dinerito para saca. Venga. muere venga, venga, venga quiero más bichos, quiero más acción mira, capitán si, más te gustaría arco, arco 10 más flechas en la galeza toma a todas las pinillas, golpe vamos al palazo comida tengo, sobra bien el boss y como no con sus compañeros amigos gasto el poder mierda, gasté el poder no a buen día a buen día gasté un poder el señor, el buen dross bueno, vamos para allá vamos a acabar con esta gente tengo hambre hambre de victoria hambre de derrota no, amigos hambre de destruirlos y convertirlos en trocitos para la barbacoa después venga, venga mucho estáis resistiendo eh, cachovarros no, a tarde no, estaba bueno ah joa, me estaba dando una novedad ay, no me acuerdo que tenía el disparo pero no la mierda es que si unas mierda Vamos tío, me voy cubriendo, ¿eh? No me lo puedo cubrir. Venga y esquivando a ver si me da un golpe. Que te frío, hacerme una barbacoa con tu cuerpo, cancho loco. Oh tío, que si no me mata. Venga, ahora me da otra. De lujo, de lujo. Esto cae. Ya está. Vamos, a por la siguiente pantalla. Bailecito tonto y vámonos. Si señor, una menos. Que me subo, que me subo. Ataque y defensa. Lo próximo va a ser destreza y poder. Poder yo creo que está bien. Destreza sobre todo. Tenemos ahí un explorador, este es de destreza. Se supone. Anda mira, la bicha fea. Como la... Hay que destrozarla. Uy, estás cabreado. Claro que señor, te contar. Pues es hora de que vayas al colegio. A un asado me hace yo una buena barbacoa contigo. Como carne. Tigo como carne, no como invitada. Lo mereces estar en una buena barbacoa. No te la ves, capullo. Me daba un cacho ahí... Carne goto guapo. ¿Qué? ¿Has llamado a tus amiguitos? ¿No te atreves a enfrentarte a mí solito? Como veo, no eres tan valiente, amigo. Se ha cabreado. Tu amigo se ha cabreado, pero no le ha durado mucho porque ha muerto. Y... Y tu destino es el mismo. Vamos para allá. Tenemos ansia de... Venganza. Mira. Más gente. ¿Qué pasa? ¿No aprendéis? Ya me habré cargado al ejército entero. Hola, 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 hola. Madre, madre mía. No me deja coger la manzanita. No me deja coger la manzanita. No me deja coger la manzanita... Ya has muerto una vez, compañero. Pero no vas a durar mucho esta vez. Vamos a durar mucho más esta vez. No vas a durar mucho más esta vez. Tengo pasta de sobra, igual me podría comprar una armadura mejor O a ver si me cae una armadura mejor, por pedir Contra vosotras hay que luchar Contra las pirañas hay que luchar aquí arriba, porque si no, en el agua son más complicadas Y no es que tenga hambre de pirañas Precisamente Tengo que molestar, y estos bichos también Filetago, filetago No hambre Hala, hala, hala ¿Qué pasa aquí? Las pirañas Dejadme en paz, mierdosas Vamos Y subo de nivel, sí señor Peor arco Y peor arma Pero el dinero me lo llevo Ja, el dinero no se rechaza Más pirañas Más pirañas No aprenden, estos tampoco Ningún enemigo aprende a la primera Habrá que enseñarle dos veces Más pirañas No se le disparan venenos No se le disparan venenos No, venenos No se le disparan venenos Joder, es que he echado unas prisas O por cago A morir A morir Viene el dibujo tío Estos son Enemigos bastante débiles de vida Y da a todos O sea que Mejor Imposible Venga Que nos vamos Vamos Tengo una garrerita ahí Buena Anda Estaba ahí tardando en llegar eh Compañeros Venga Venga ahí Unidos a la fiesta Pirañas Buah Querían dar una buena bienvenida Pero no han podido Venga ahí Se ha cabreado ¿Qué pasa? ¿Que te has quedado en el paro o qué? Venga Ya lo necesitas Mueren Más que dos Más que dos No sé cuántos quedaréis A ver Vamos La masacre que estoy haciendo Vosotros Vuestra raza se extinguirá en poco tiempo Amigos Así que Voy a aprovechar Venga 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 No que duro No me puedo estar aquí dándole Leches Antes que me aburra Y dinerito más Más dinerito Rodando Rodando de felicidad Al tío Dinero Muy poco Pero Todo lo que se pueda Arramplar Con ello Todo lo que se pueda Rapiñar Mejor que nada Claro Si señor Es una embestida Y lo demás es tontería Guapo Si Flecha Alcanto A ver Se carga incluso La altura Bua 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 Tengo que agarrar para él Contigo ya de cabal Si Con Ya no No, siempre me enojo. Siempre. Siempre me dan algún golpe. Qué especie de magia era de terminar para revivirse en el mismo asunto. A ver, ¿estás muerto? ¿Estás muerto? ¿No puedes revivir, capullo? No te han enseñado eso. Cuando está muerto no puede morir. Un cristal. Venga. Estas cajas son mías. Tengo bastante pasta. Habrá que pillar algo. Las pantallas o se hacen muy cortas o se hacen muy largas. Depende. No, depende de cómo. Asqueroso, ¿eh? Estos objetos sanos. Venga, explosión. Sí, señor. Vamos de pacotilla. Venga, que vas a revivir. O ya has revivido. No. Se puede quedar a gusto tumbar el suelo como todo el mundo. Te he echado una buena siesta y nos dejas en paz. Nos dejas. Nos dejas en paz, amigo. Jāb reasonadто. Vengažen chistesklazólios. Non es de Anti-Spech, Sammy Spatrullios. Dovido. Tienes naranjas. Utensos verdes. El euro tiene que cambiar el 굉장ante en el tributo. Que núcle, no lo enviٌ. No, que vocêve eso. Treffa lancos. Niñas aina. infames 400 enemigos muertos flechaca me voy a guardar el poder por si hay algún boss ahí ahí al suelo al suelo ya está ya está me duro en menos vamos para allá toma otra pantalla pasada ya nos queda uno que va a subir destreza dos puntitos a destreza y nos queda la última la última pantalla la última pantalla la última pantalla que la vamos a dejar por que no para el siguiente video bueno mientras vamos a entrar al poblado a ver si podemos comprarnos una armadurilla algo que nos ayude a aguantar más golpes porque te quitan bastante vida gotis gotis tengo a tope esto que quiere nadie va a costar me da bastante también a ver la mejor es esta sin duda sin duda ya está no hay miseria me cago en y la cambiaría por la la cambiaría por la espada si venga y sin miseria adiós adiós vamos a hablar no hay quien se nos ponga por delante ahora pero bueno chavales espero que os haya gustado el video el próximo día a a por el boss y nos vemos en el siguiente adiós tengo que esquivar los hechizos porque me están haciendo upa bastante bastante destrozando vamos a a reventar estos zombies de mierda bien ahí que quieres tú te voy al truco pringao muere de una vez me cuesta morirse he cogido todo el dinero lo ha soltado el dinerillo vamos por aquí estoy intentando volver a la puerta ir a por abajo agüita se ha matado se ha metido se ha metido se ha metido una lecha en toda la cabeza se ha metido una lecha en toda la cabeza me invoques zombies que los zombies son molestos que ya me están dando vale me acuerdo de los controles bueno amigo 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 morid vosotros 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 ya estabais muertos volved a vuestras tumbas cerdos mierda un dinerito un dinerito fresco como revive ah que este no ha muerto joder la magia me la trago siempre flechita no aprenderé vale pues a ese hay que matarlo dos veces vale eso no reviven si señor si señor ni los jugadores de rugby chaval invisten también vale la poti de abajo que es no se no se pero me la voy a tomar ah me rellena las barritas y así la cojo tomo me tomo una y la cojo uff me la cojo es muchísimo mejor vamos a ver prefiero la hacha quitarme el otro hey que pasa chavales pues aquí frecicus en un video mas y vamos a darle un poquito de caña que al sacrecita del si señor vamos a seguir con nuestro explorador que tiene ganas de dar espalazos a lo bruto ahí ahí vamos por el acto 2 el reposo de marino a ver si nos pasamos estas dos y si da tiempo esta por que no por que no vamos para allá ahí esta frecicus el personaje se llama ten cuidado cuando los guerreros gringos se enfurecen y intentar franquearlos tenia ganas tenia ganas de jugar este juego que tenemos que pasarnoslo a tope tengo ganas de dar un golpe a espalazos ah ya esta hay un tip el tipico negromante que revive muertos venga tu brujo adios bichejos hola volvemos con las pirañejas que no me mordais cachohuarras dinerito pero vale que son fáciles se han matado bien tengo toda la salud vamos estupendamente señores de lujo chavales donde esta? ahí se ha quedado muerto pues por que se tira aqui de cabeza? eso no es profundo tan loco uff flechitas venga sabéis que vas a durar o siempre me la como eh?